¡Hola, Brett! ¿Qué tal, Liz? Hoy conoceremos algunas señales de precaución que nos ayudarán a mantenernos a salvo en diferentes situaciones. Revisemos algunas de las señales de precaución más comunes. Watch your step. A continuación veremos algunas señalizaciones de precaución menos comunes. ¡Qué interesante conocer estas señales, ¿verdad? ¡Hasta la próxima, Brett y Liz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!